Buenos días chicos, vamos a comenzar con la entrada en calor, bien, vamos a mover los brazos para un lado y para el otro, perfecto, bien, extendido, ahora vamos a empezar a hacer un poquito de vuelo lateral, hacia un costado, nunca superando la línea de los brazos, bien, lo vamos a hacer 4 o 5 veces, para luego hacer rotación con pieza de brazos, hacia atrás, hacia adelante, muy bien, y ahora vamos a empezar a movilizar un poco las piernas, en lugar de que las piernas. Vamos a levantar un poquito, para luego empezar a elevar balones, lo máximo que puedes, bien, que vayan, si puedo tocar un poquito la bola, mejor, que vayan bien atrás, bien atrás, bien atrás, para luego, por último, un poquito de rotación de trono, bien, bien, comenzamos la clase con una colcholeta, les voy a acostar piernas flexionadas y una se va a tender, con las manos detrás de la oreja, voy a hacer abdominales, bícipes, bien, serían un brinco, desde esta posición voy a ir ahí y cuando viene la otra pierna, apunto el otro codo, perfecto, siempre el codo contrario va a avanzar a la otra pierna, bien, y esto lo voy a hacer 4 series de 12 repeticiones, perfecto, ahí como lo estoy mostrando. Siguiente ejercicio, voy a avanzar hasta una determinada parte, pero con distintos saltos, perfecto, primero voy a avanzar con pies juntos, recuerden siempre flexionar las piernas, salto y flexiono, dos o tres saltitos, retrocedo de espaldas y lo voy a repetir, piernas flexionadas, salto, flexiono, salto y flexiono. Lo mismo, voy a hacer, lo mismo, lo mismo, voy a hacer, pero ahora hago pie, perfecto, salto, recuerden, flexiono y mantengo el equilibrio, ese es lo principal, me hago, bajo el centro de gravedad para mantener el equilibrio. Voy a hacer, voy a hacer, tres saltos con pies simultáneos, tres saltos con pie derecho y tres saltos con pie izquierdo. Ahora, nos paso con la profeta, gracias Marcos, próximo ejercicio, necesitamos conos, ustedes lo que tengan en casa, pueden ser botellas, listo, la cola bien abajo, tengo que dar vueltas los conos, me adelanto, nunca puedo pararme, siempre la cola bien abajo, espalda recta. Ahora, tengo que volver hacia atrás y ubicar los forros de la misma manera, ¿ves? Muy bien, esto es lo que voy a trabajar el dribbling, tienen que conseguir una pelota, ¿sí? Voy a hacer dribbling hacia adelante y vuelvo hacia atrás, ustedes si tienen más espacio lo hacen más largo, voy con la otra mano, dribbling y vuelvo hacia atrás, ahora con las dos manos, una y una, vuelvo hacia atrás. Así sucesivamente hasta completar cinco vueltitas, momento de elongación. Nos ubicamos de esta manera y vamos a llevar las manos hacia adelante, apoyando la frente en el suelo. Estamos elongando la espalda y los hombros, de esta manera, adjudico boca abajo, piernas juntas y llevo la cabeza hacia atrás. Vamos a elongar un poquito los abdominales y la espalda. De esta posición nos ubicamos sentados para elongar tríceps. Vamos con uno, vamos con el otro. Ustedes tienen que elongar quince segundos y por último vamos a elongar los glúteos. Tengo que tomarme la pierna bien fuerte. Muy bien, vamos con el otro. Excelente. Espero que les haya gustado esta clase de educación física.